¡No deben inmovilizarnos! ¡Tenemos que movernos! ¡10 de los héroes han dado caído! Así que tomas la iniciativa. ¡No! ¡Qu заключenрем matchup! ¡Nos待en en 30 segundos! S silencio sólo lo que acaba de matar todos. ¡Tienes mi caso! ¡Tenemos en 30 segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡I owe you one! ¡Suscríbete al canal! ¡Let's get this job done! ¡Suscríbete al canal! ¡Now the rest! ¡Suscríbete al canal! 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 Disparando núcleos de lazo. Advertencia, daño crítico recibido. No es de presión. Advertencia, reactor expuesto. Corazón de protección. Corazón de protección. Corazón de protección. Comprometida. Pilotos de el minado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!